monetizar los productos transformando nosotros transformar la cosa cultural y transformar la cultura verdad esos son los componentes para realmente crea crearlos los emprendedores y en los últimos ocho años habito la gente consistentemente que estado un año año y medio dos años trabajando en las plataformas los discursos los podcasts los vídeos y hacer las monetizaciones y hacerlas del mundo escalable y eso lo que me gustaría que benjamín garcía lo haga que también lo haga jorge pascual mi tocayo que el doctor también miguel perdomo lo puede hacer porque es un profesional el doctor peter son lo que hacía era que grababa sus conferencias y lo ponía en youtube y bajo bajo la protección del poder de sentarse a hacer el trabajo simplemente grabar y proponerla fue creciendo y escalando y uno de los escritores más importantes del momento actual los intelectuales para claro y que está trayendo fosca amplio que se quiera hablar que se quiera conversar cuando la gente quiere tener conversaciones 15 minutos 10 minutos de media hora cuando no quiere hacer la labor de enfrentar la noticia falsa de enfrentar las polarizaciones las polarizaciones de enfrentar las mentiras de enfrentar las compas las conspiraciones para que la gente se quede adicta digamos a la nadería se quede adicta al disparate entonces no tenemos nosotros los creadores el espacio necesario para lograrlo entonces esta es una invitación precisamente a que nosotros hagamos esto en lo que es en nuestro masterclass de los miércoles en y pienso hoy que queríamos hablarle de lo que es digamos la y pienso el hackeo electoral de grey hack el caso de la cambios analítica el meta top sobre crear la meta realidad o la fórmula de anti hackeo la píldora roja del anti hackeo de la mente humana para ayudar a la clase inútil que ya con el kobe 19 existe y está ahí y trabajar la curación del dilema social de la película de jeff o los que que va desde borrar las redes sociales trabajar el tiempo ampliar las producciones más que mantener la abstracción en las redes sociales meter el celular para eso si es posible para nosotros eliminando lo más que nosotros podamos y también por otro lado trabajarlo el asunto de los empleados culturales benjamín garcía la misión cumplida en su perfil de facebook y versus el doctor miguel aníbal perdón memorias de un empleado público parte de los dos cómo pueden ellos al mismo tiempo lograr en crearse emprendedores y acceder a la producción artística a nivel digital es una invitación y además es una estímulo un estímulo y una invitación a aquellos creadores digamos emprendedores creativos artistas culturales que quieran hacer lo mismo así que ya tú sabes estamos en eso y todos los miércoles te traemos un masterclass sobre la meta política o las políticas culturales y para finalizar estamos en el mes de octubre los tren cumplimos los 30 años del movimiento internacional de la meta poesía tenemos la meta poesía en las nubes un recital con más de 15 meta poetas con una plataforma nueva y única que puede buscar las diferentes lugares y entrar para hacerte miembro y participar de este recital y seguirnos en nuestra plataforma de las cosas que hacemos vamos ese día a declarar el 13 octubre como el día mundial de la meta poesía establecerla como un género y poder tener a través del premio internacional de meta poesía unos seis títulos con meta poesía digamos inspirada en el movimiento internacional el decálogo el manifiesto nuestro con el trabajo de el sueño de sipión de guillermo calnero en 1931 primer libro de meta poesía y todas las dimensiones de los escritores y creadores digamos que la meta poesía eso es el martes que viene y con la creación además del instituto de la meta poesía para organizar a los escritores a los nuevos creadores los congresos los seminarios y las charlas en el área de la meta poesía por eso quiero dejarte digamos con el videoclip de la meta poesía durante este mes de octubre y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los miércoles de Masterclass es un aula virtual de Masterclass para el emprendedor creativo y trabajamos además también los MetaTalks sobre la película El Social Dilema Electoral USA The Great Hack de Netflix. Y al mismo tiempo lo que es el Cineforum de Social Dilema parte 3 de Jeff Orlowski, la metajalidad y la fórmula posible del antijacqueo de la mente. Y el MetaTalk número 7, Empleados Culturales, Benjamín García, Misión Cumplida, perfil en Facebook versus Dr. Miguel Laníbal Perdomo y su artículo, Memorias de un Empleado Público, parte 4. Y con eso terminamos esta noche. Muchísimas gracias a ti que nos sigue ahí. Esperamos que le dé like a nuestros productos, que los sigas y que nos continúe viendo continuamente. Que no hagas las preguntas en cualquier nivel, en cualquier área. Lo importante es que debes meterte en este caso a la plataforma y hacernos las preguntas directamente porque ya no tenemos la opción. Nos vemos el próximo miércoles en mi piezo. Buenas noches.